Bueno y en esta granja podremos estar viendo como un piglin a cambio de oro nos puede estar dejando toda esta cantidad de materiales Que pasa gente youtube estamos aquí con un oído para el canal y bueno gente el día de hoy estamos en un nuevo tutorial en el cual te voy a estar enseñando a hacer esta granja que es muy sencillita Bueno granja barra glitch este la verdad es que este bug está muy bueno como pudieron haber visto anteriormente logramos como glitchar al piglin para que nos dé unos intercambios muy rápidos a cambio del oro que nosotros consigamos Y como pueden estar viendo la granja es muy sencillita de hacer no ocupas casi nada de materiales son materiales muy sencillos de conseguir quizás a excepción del pistón pegajoso pero igualmente en el canal tenemos granjas de slime por si acaso les interesa Así que bueno y así nada más que decir vamos a pasar con lo que sería la lista de materiales que es muy muy cortita Bueno y de materiales utilizaremos 7 gotas de redstone 5 repetidores de redstone un pistón pegajoso 7 de cristal una losa de cualquier material un bloque de oro Lo que serían los lingotes de oro estos lingotes de oro son los que vamos a utilizar de intercambio con el piglin para que él nos dé los ítems aleatorios Y pues un piglin que en este caso yo como estoy en creativo puedo usar el huevo generador Ahora estos cristales puedes utilizar cualquier otro bloque que no sea cristal pero para mí la granja queda más vistosa si utilizamos el cristal Así que si a ti por alguna razón se te complica conseguir lo que sería el cristal puedes utilizar cualquier otro bloque Un punto muy importante en la granja es que hay tres tipos de piglins Están los piglins zombie que son estos, los piglins bruto que serían estos y los piglins normales Nosotros utilizaremos los piglins normales, no se vayan a confundir con alguno de estos otros dos porque estos no va a funcionar Simplemente vamos a utilizar los piglins normales, no importa si tienen espada, si tienen ballesta o cualquier cosa Simplemente con que sea un piglin normal va a funcionar la granja sin problemas Bueno y para empezar a construir la granja la primera condición es que estemos en el nether ¿Por qué tenemos que estar en el nether? Porque si nos llevamos el piglin al mundo exterior, allá en el mundo que está fuera del portal Se va a convertir en un piglin zombie al paso de tiempo, así que es importante que estemos aquí en el nether Lo primero que vamos a hacer va a ser colocar una palanca Después de esta palanca vamos a colocar dos gotas de redstone hacia adelante Y después vamos a empezar a colocar repetidores de esta forma Colocamos un repetidor aquí volteando hacia la derecha Después una gota de redstone Después colocamos un repetidor aquí volteando hacia arriba Una gota de redstone en frente de él Después un repetidor volteando hacia acá, hacia la izquierda Y así sucesivamente hasta hacer el cuadrito que ya solamente nos falta uno Colocamos uno de redstone aquí Y un repetidor aquí Muy bien Ahora vamos a sacar dos hacia la izquierda Este último de redstone que tenemos aquí De esta forma Y ahora vamos a colocar un pistón que va a estar volteando hacia acá Hacia enfrente podría decirse Y este pistón hay que ver que esté bien conectado con la redstone Muy bien, después de esto vamos a colocar un bloque de oro en frente del pistón Y ya sería todo Y ahora si accionamos la palanca y la desaccionamos rápidamente Tiene que ser así Vemos como se hace un reloj aquí Así que este reloj nos va a servir Ahora cuando apaguemos la palanca o la accionemos otra vez Vamos a ver que se va a quedar todo activo Y ya no va a poder hacerse el reloj Así que cuando hagamos esto simplemente hay que quitar este de redstone Apagamos la palanca Colocamos este de redstone aquí Y otra vez la accionamos rápidamente Prendemos y apagamos Así se hace lo que sería el reloj Bueno, con el sistema apagado nos debería estar quedando algo así Ahora vamos a poner nuestra losa del material que hayamos elegido Justamente pasando un bloque Después en el segundo Y le damos hacia la derecha Así Debería estar justamente aquí en este bloque Pasamos 12 hacia adelante del bloque de oro Y uno hacia la derecha Muy bien Ahora vamos a colocar de esta forma una jaula Con nuestros bloques de construcción Que en mi caso es el cristal Y vamos a colocar un bloque de apoyo aquí Y un cristal aquí arriba Muy bien Este va a ser el lugar donde va a estar nuestro piglin Colocamos aquí nuestro piglin Que si estás en supervivencia Lo vas a tener que traer Y pues ya simplemente lo encierras ¿Verdad? Con algún barco O con alguna vagoneta También podría ser Muy bien Ponemos aquí nuestro piglin Y ya básicamente tendríamos lista la granja Así de sencillo Ahora les voy a estar explicando Lo que sería el funcionamiento de la granja Muy bien Cuando nosotros intentamos tradear con un piglin Que está aquí afuera normal Nosotros vamos a ver que yo por ejemplo Le aviento el oro Y solamente va a agarrar uno Y este otro también lo vio Y va a agarrar uno Y me va a dar algo a cambio de ese oro Mira ahí está Me da aquí unas flechas Y más flechas Así que este tradeo Pues prácticamente no nos conviene ¿Por qué? Porque vamos a estar aquí Eternamente tradeando Y hay que esperar a que vuelvan a querer el oro Creo A ver esto si no lo he confirmado aún Bueno no Lo vuelven a agarrar Pero hay que estar así De tal forma que Estemos aventándole cada vez el oro Y ellos nos dan un tradeo Y así adhesivamente En cambio con esta granja Nosotros activamos la palanca Este aquí Como pueden ver Active la palanca Y no la desactive rápidamente Así que no va a funcionar el reloj Aquí tenemos que hacer esto Muy bien Y venimos con este piglin Simplemente aventamos el oro Y vamos a ver como rápidamente Se bugea con el bloque de oro Y nos empieza a lanzar todos los ítems De una forma muy muy rápida Con todo el oro que le hayamos aventado Así que prácticamente esta granja Es como un medio de intercambio Ya que usualmente Cuando hacemos por ejemplo Granjas de oro Se queda oro sin utilizar Que de ahí aquí en el canal Una granja de oro Por si les interesa Y pues aquí es un medio excelente Aquí nos pueden dar libros encantados Este Ladrillos Por ejemplo También la obsidiana Enderpearls Nos dan bastantes Bastantes objetos variados Y yo siento que es una granja Muy sencillita de hacer Como pudieron ver No ocupamos casi nada Simplemente lo más caro Va a ser conseguir el oro Para intercambiarlo Pero igualmente Yo siento que en su prevencia Se nos queda mucho oro Que no utilizamos Y aquí es un medio excelente En el que podemos gastarlo Así que bueno gente Ya con esto habríamos terminado Lo que sería la granja Espero que les haya gustado el video Recuerda que si me puedes dejar Un like, comentario Y suscribirte Y déjame en los comentarios Que granja te gustaría ver Próximamente en el canal Chau Chau